Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal. Saludos a todos nuestros amigos en este 16 de octubre, estamos en vivo y en directo para entregar las noticias. Los terremotos no paran, tenemos terremoto en Turquía, un 6.0 que ha dejado en pánico a la gente y con bastantes daños en algunos sectores. También se ha movido México, les informaremos también sobre una situación bastante extrema que se vivió en Indonesia. Así es, así que te vamos a contar un poco en detalle tantas cosas que están ocurriendo, también la caída de rayos misteriosos y situaciones que vamos a ir informándote sobre la actividad sísmica. Justamente tenemos varios sismos cercanos al grado 659 en México, 59 en Afganistán y este 6.0 en Turquía. Así que vamos a revisar las imágenes porque son impactantes de todo esto que está ocurriendo. Así que esperando que te llegue la notificación y que ustedes se vengan incorporando acá a nuestro programa. Estamos en vivo y en directo, entonces tenemos triple sismo en este minuto. Sí, triple sismo fuerte porque en realidad estos son los sismos que han destacado, pero hay mucha actividad sísmica más leve que también se ha dado en el grupo. Así es, vamos entonces a revisar estas imágenes porque están impactantes. Vamos con lo que tiene que ver en Turquía, donde la gente quedó en pánico en este día de hoy, 16. ! Aman ya Rabi Hala devam ediyor Korkunç Así se han vivido estos momentos Zonas de Malatya, Turquía Y momentos que hay varios daños en algunos sectores Acá estamos revisando las imágenes Del momento exacto en que ocurre este terremoto 6.0 La gente tuvo que salir a las calles Miren allí como caían las piedras Momento de pánico Mucha gente está durmiendo o quedándose en las plazas Ha sido un movimiento bastante fuerte en Turquía En este día de hoy Si de hecho las clases se suspendieron en 5 provincias Que fueron las más afectadas Principalmente la de Malatya En donde fue el epicentro También se ha informado que han habido muchas réplicas después de este terremoto Miren la gente como corría allí De Turquía en una conferencia de prensa Informó que hasta el momento han detectado Un colapso de 3 edificios en Malatya Así es Están muy asustados Recordamos que en el 2023 Un 6 de febrero En Turquía y Siria Murieron 44.000 personas Por lo tanto Cada de estos sismos potentes No es menor La gente corre Hay gente muy asustada Que incluso casi se lanzaba Por los edificios Por lo tanto Han entrado en pánico Posterior a este terremoto Que es muy muy fuerte Sí, porque la gente tiene mucho temor De que los edificios se caigan Ya que hace Ese terremoto que hubo hace un tiempo atrás Se cayeron muchos edificios Entonces la gente quedó muy asustada Sí, de hecho acá En las redes sociales Están mostrando la imagen Cuando una persona justamente está ahí En la ventana Ahí se logra divisar Trata de lanzarse Luego del terremoto Está moviéndose todo muy fuerte Pero Se devolvió Claro, se arrepintió Volvió a entrar Y se quedó ahí mejor Bastante sustos A nivel general En parte de la población Mira la gente ahí Corriendo en las calles Bastante preocupada Por lo que está sucediendo Ahí tenemos Varias personas asustadas Entonces Que salen A las calles Muy preocupados Por esta situación De Turquía En Malatia Donde ha tremblado Muy fuerte Un 6.0 Y como les mostrábamos Acá en pantalla Algunos daños En carreteras Sí, hay desprendimiento De rocas En algunos lugares Ahí estamos viendo Una carretera Donde Algunas rocas Se desprendieron Así es Entonces 6.0 Epicentro En la zona Del distrito De Cale En Malatia Para que ustedes Se informen Más bien Donde ha sido Este movimiento A una profundidad De solo 10 kilómetros Profundidad muy superficial Por lo mismo La gente Lo siente Bastante fuerte Así se ha reportado Este 6.0 También se vieron En algunas zonas Grietas Que se han detectado Daños menores En 11 escuelas Como les decíamos Al inicio Se han suspendido Incluso las clases Para ya mañana 17 de octubre Entonces No ingresar al colegio Por estos problemas Y también Por tomar medidas Preventivas Se están informando De una gran cantidad De réplicas En este minuto Se están haciendo Los estudios De lo que está pasando La revisión De los edificios También Se está observando En este minuto Hacer una noticia En desarrollo Que no hay pérdidas De vida Hasta este minuto Y si hay personas Que han entrado En pánico Eso sí ha sucedido Mucha gente Muy asustada Producto de este terremoto Como les decía Hace un momento atrás No es menor Por el susto Que tuvieron Con un terremoto En el 2023 Donde Hubo una gran devastación Entonces La gente Aún lo recuerda Es muy reciente Y cada movimiento Los hace salir Corriendo a las calles Son las imágenes Que estamos Compartiendo Noticias El desarrollo Informándote Lo que la televisión No te informa Acá en KL Así que nosotros Llevándote la noticia Por favor Ayúdanos Compartiendo Somos canales Independientes Que te contamos Lo que está ocurriendo Ha sido una sacudida Bastante fuerte En donde la gente Ahí aparece Corriendo De un lado Para otro Por unos pelos No les caen En los cascotes Dice ahí Caridad Lucio Efectivamente Mucha gente Afortunadamente Salvó de esos Escombros Que cayeron Desde los techos Porque la mente Impresiona También los daños De algunas Infraestructuras En algunas aldeas También hubo daño Desprendimiento De terreno Como mostrábamos Acá en las imágenes Y esto está ocurriendo Ahora Es lo que está pasando En este día Y acá nosotros Les estamos informando Como primicia De esta situación Del sismo En Turquía Gracias Cael Nos dice ahí Teresita Momentos difíciles Entonces Estábamos Contándoles a ustedes Tantos detalles De lo que está pasando A nivel general Han surgido Algunas imágenes Por ahí estoy Revisando A ver si sale Nueva información Para que ustedes Estén al tanto Hasta el momento Aparece lo mismo Que tenemos Y que hemos recopilado Para ustedes La gente ahí En las calles Como les decía Muy preocupada Muy asustada Por este Fuerte remesón Que ha sacudido A Turquía Vamos a Pasar A otra Noticia Antes de ello Quiero mostrarle A ustedes Para que vean Que es real El mapa Sísmico De lo que es Estados Unidos Ahí aparece 6.0 En Turquía Entonces Mucha gente A veces Piensa Que como nos sale En la televisión No es real Ahí ustedes Pueden ver La magnitud Y la zona Turquía A solo 10 kilómetros De profundidad Como ustedes Pueden ver En pantalla Ahí tendríamos Entonces El 6.0 Ya vamos A ir con Los otros Sismos Con el Sismo De México El 5.9 Y también De Afganistán Para revisar En el mapa Miren Esta situación Que queremos Mostrarle Ahora Pasando A otra Noticia Fíjense Esto Rayos Rayos Realmente Increíbles Están cayendo Si este producto Es una tormenta Eléctrica En Chennai En India Este video De este rayo Tan impresionante Se ha vuelto Viral Producto Del impacto Y la impresión Que provoca Este rayo Tan gigantesco Que cae En los edificios Fíjense La luz Que tiene Este rayo Realmente Es impresionante Hemos visto Una gran cantidad De tormenta Que están afectando Diferentes lugares En donde Están cayendo Rayos Cada vez Más peligrosos Es una Es gran Una gran sorpresa Para muchas personas Este tipo De rayos Muchos creen Que están siendo Provocados Ya que están cayendo Como directamente En las ciudades Cercano a las casas En plena tormenta Entonces aparece Este gran rayo Que ustedes observan Ahí en pantalla Claro En medio de una tormenta Eléctrica Que se está viendo Afectada En el sector En el sector De India Cae este rayo Que llamó Mucho La atención Por el tamaño Y también Por el lugar En donde cae Ya que Se puede observar Digamos El cielo Un poco morado Digamos Se ilumina Muchísimo A pesar de que Está oscuro ¿Cierto? Claro Queda como si fuera De día Prácticamente Full heart Dice por acá Yilda Realmente impresionante Todo esto Es lo que está pasando En el mundo Tantas cosas Que estamos Presenciando En detalle De lo que Estamos informando En este minuto Así que ustedes Aquí Manténgase informados Con nosotros Por eso Suscríbanse al canal Es muy importante Que nos apoyen Ese es el rayo Que ha caído Y también Hay otras noticias Que están ocurriendo Con las fuertes olas Acá les vamos a mostrar Imágenes Imágenes De un momento Muy angustiante En el que Un turista Es arrastrado Por el mar Producto De una enorme Ola Que golpea Mientras ellos Estaban posando Para una fotografía En las rocas En Indonesia Estaban ahí entonces En esas rocas Sacándose la fotografía Y lamentablemente Las olas gigantescas Han golpeado fuertemente A estos muchachos Si uno de ellos Está desaparecido No lo han podido encontrar Fueron varios Los que fueron Alcanzados por esta ola Sin embargo Algunos alcanzaron A irse Hacia las orillas Y este fue Uno fue Tragado por el mar Lamentablemente Ahí está el momento Muy joven 21 años Esta persona Que estaba ahí Fotografiándose Realmente Realmente Las olas Bastante Poderosas Como ustedes Ven en pantalla Aquí estamos Compartiendo Con ustedes En vivo Y en directo Tantas cosas Que están ocurriendo En el mundo Momentos difíciles Momentos complejos Momentos de fuertes Terremotos En este minuto También se movió México Con un 6.0 5.9 Según diferentes medios Tenemos los movimientos Acá Como ven ustedes 5.9 En José María Morelos México A 10 kilómetros De profundidad Y antes de eso Muy seguidito Ocurrió primero Un 5.2 En José María Morelos México También a 10 kilómetros De profundidad Y luego Un 5.9 Es decir Bastante movido Estas zonas De México Que hay que estar Muy atento Lo registra El servicio Sismológico De Estados Unidos También lo tiene Registrado El servicio Sismológico Europeo 5.9 Fuera de la costa En Jalisco México A 10 kilómetros De profundidad Lo más probable Es que la gente No lo sintió Ya que es en la zona Del mar Como ustedes ven Ahí en pantalla Además que México Se está moviendo mucho Como les había indicado Había que estar Muy atentos Con México Se está moviendo Demasiado Hay que prestar atención A las zonas De Acapulco Miren la cantidad De sismos Que se están generando En estas áreas Vemos también Un cúmulo energético Muy alto En toda esta línea Por eso A estar pendientes De esta Gran actividad Sísmica Que se viene Desarrollando Doble sismo 5.259 En México Y varios puntos Como ven ustedes En Acapulco En la brecha De Guerrero Bastante sismicidad También hace Las zonas De Oaxaca Chiapas Mucha sismicidad Acumulada En lo que es México También se siguen Moviendo zonas Del Salvador 4.0 Nicaragua 4.1 Varios sismos Ahí en Costa Rica Sismos menores Pero constantes Lo mismo En la zona De Puerto Rico Como ustedes observan Y el otro sismo Que ocurrió Bueno el de Turquía Que ya les mostramos Las imágenes Hay un gran enjambre Sísmico Aquí ocurrió También el 6.0 En Turquía Y se ha movido También Otras zonas Les voy a mostrar Acá con el Mapa del USGS Donde tenemos Allí El 5.9 Este es más profundo A 203 kilómetros De profundidad En lo que es Afganistán Es decir 3 sismos seguido También se acaba De mover Etiopía 4.6 Se dan cuenta La cantidad De movimientos Que se están Generando En este minuto También en Mar Viejo 4.5 En México Y Noten también La energía Acumulada En estas zonas De Islas Kermades Varios sismos En el sector Similar Hay un enjambre Sísmico En el lugar Sismos también En la zona De Alaska 5.3 Bastante movimiento En Alaska Empieza a juntarse La energía En Alaska Tenemos la actividad Sísmica En las zonas De lo que es Estados Unidos Bastante cúmulo energético Hacia sectores De lo que es Las Fallas San Andrés Hacia San Diego Los Ángeles Es lo que observamos En pantalla Algunos sismos Hacia el sector De Washington Muy pequeñitos Pero están siendo Constantes También en Islas Mariana Es lo que tenemos Es lo que tenemos En este minuto En cuanto a la actividad Sísmica Aquí tenemos El 5.7 En Afganistán Según el Servicio Sismológico Europeo Ahí tenemos El sismo En Etiopía Se han movido También las zonas De España En el estrecho De Gibraltar Varios sismos Allí Un 3.7 Hacia Islas Canarias También en Portugal Y las Azores Sismos menores En Francia En Suiza Son sismos pequeños Pero constante En Grecia Se dan cuenta La cantidad De movimientos Finlandia 1.4 Sismos pequeños Pero son muchos Últimamente Estamos recibiendo Una actividad Energética Muy alta Hay que mantenerse Muy atentos Con la energía De estos movimientos Van a recibir Algunos países Atención Con las zonas De Indonesia Zonas de Japón Indonesia Filipinas A estar muy atentos Muy probablemente Tengamos actividad Sísmica En estas zonas Así que Vigilantes Ahí En estos sectores Muy probable Que tengamos Mucha energía Y que se siga Desarrollando La actividad Sísmica En México México A estar muy atentos Norte De Chile También Muy movido Hacimos pequeños Zonas de Argentina San Juan Hacimos pequeños También en Mendoza Lo mismo La zona Centro de Chile Lo que es Santiago Valparaíso Hacimos ahí Muy pequeñitos Pero estar pendientes Porque se está moviendo Bastante El mundo En este minuto Así que Es probable Que tengamos Mucha energía En estos próximos días Y aquí estamos Compartiendo con ustedes Las imágenes Que ha dejado El terremoto De Turquía Parece todo Provocado Dice Esther Y también Yolanda Yolanda Desde Santiago Diciendo En el Médicos Ojalá que Que salga Todo bien Yolanda Gracias por su Información Luis Yacane Dice Marta Brufao Estos 10 kilómetros De profundidad Me provocan Siempre sospecha Dice Pai Pai Claro Siempre está la sospecha De estos 10 kilómetros En En lo que es Turquía En México Fueron a 10 kilómetros El asunto Es que La preocupación Es grande Por parte De muchas personas Con esta gran Actividad sísmica Los que seguimos Los sismos Sabemos que hay Un cúmulo energético Muy fuerte Ahí en Turquía Miren los deslizamientos De tierra Como están ahí En el fondo De esas casas Y estamos en momentos Críticos Como le había dicho Iba a empezar a moverse Bastante Posterior a las tormentas Geomagnéticas Están dentro De esos 7 días Que le había Estado avisando Que hay que estar Muy alertas Porque la actividad sísmica Sigue intensa En este momento Difíciles Momentos Para Turquía La gente en pánico Y lo que mostrábamos Recientemente Esa caída de rayos También ha sorprendido Al mundo Video viral En las redes sociales En este minuto Me parece también Que es muy probable Que la gente Ni lo haya sentido Ay verdad Dice Buenas tardes KL Bien lo dijo El científico Ese que iba a haber Un terremoto En Turquía ¿Te acuerdas? Un sismólogo Ah claro Hace mucho tiempo atrás Que iba a volver No tanto tiempo No tanto tiempo Puede ser Unas semanas atrás Que dijo Que se venía Un sismo fuerte Para Turquía Así es Y porque justamente Turquía estaba pasando Por una actividad Sísmica alta Cuando hay luna llena Y las alineaciones Planetarias Existen riesgos De terremoto Ayer mostrábamos Como comenta Mónica acá Mostrábamos la luna Con color rojo Muy llamativo Que lo tomamos nosotros Y también mostrábamos La situación Que se está dando Sísmicamente Así que estén atentos Además que hace Pocos días atrás Tuvimos la tormenta G4 La tormenta solar Claro Por eso Le habíamos dado La alerta De alta sísmicidad En el planeta Y se cumplió Coincidiendo con Las tormentas geomagnéticas Posterior a esos días Siempre ocurre Actividad sísmica alta Generalmente Baja la magnitud Para no asustar A la gente Así es Eso es una gran verdad No siempre me llega La notificación Dice Pili Pero Me extrañó Ver esto En verdad Que todo lo que Está sucediendo Nos comenta Nuestra vida Son muchas cosas Que están pasando En el mundo Muchos daños En varios lugares Y estamos entonces A punto de tener Actividad sísmica También en otros sectores Que les estoy mencionando Para que estén preparados Porque estamos observando Una actividad sísmica alta Me preocupa por ahí México Por la situación Sísmica Que ellos tienen Muy alta La actividad En estos momentos Nos pregunta Garfield Taylor Nos envía también Un super chat KL ¿Es verdad Que Elon Compró YouTube? Ah no sabía eso Tendría que averiguar Tendría que averiguar Vamos a averiguar No estoy al tanto De si Elon Compró YouTube Ya sería Otra plataforma Porque recordamos Que compró X O sea Twitter La cambió a X No sería extraño Así que Bien llamativo Lo que hace Elon Musk Últimamente Que está sacando Los robots Acá en el programa Nosotros Les mostramos Para que los que No han visto En uno de los videos En la sección de videos No la sección en vivo En la sección video Que tenemos Aparecen ahí Los robots Que tienen ahora Con inteligencia artificial Que prácticamente Dicen que harán De todo No lo que Acá aparece Que Elon Musk Ahora va por YouTube Dice la nueva app De X Para televisores Android Que al parecer Quiere Que X Se utilice Como YouTube Ah quiere hacer Una competencia Quiere hacer Una competencia Que la gente Suba videos A Twitter Y eso Y para eso Va a también Crear una app Que se pueda Descargar Desde los televisores No solo Desde el teléfono Claro Ah es Eso entonces Si Eso es lo que sale Vamos a averiguar De todas maneras Pero al parecer Se trataría de eso Saludos Desde Costa Rica Dice Rando Fulia También nos saluda Y nos da Las gracias Por informar Hacen un gran trabajo Los felicito Nos dice Mónica Si Estamos siempre Nosotros Haciendo un trabajo Ardo Para ustedes Para que se vayan Informando De todas estas cosas Que están pasando En el mundo Excelente Ahí Betina Que nos da El like Muchas gracias Por dejar Dedito arriba Porque así Youtube Youtube Los muestra A ustedes También Porque los que dan Dislike El canal No se los muestra Mucha gente Por ver Noticias Tristes Deja Dedito abajo Y eso hace Que Youtube Entienda Que a ustedes No les gusta El canal Y por eso No les muestra El canal Muchas veces Así que Es importante Que nos ayuden Ahí con Dedito arriba Si Elon Compra Youtube Yo abro un canal Dice Luz Bueno Podría ser Que lo compraran Para que dejaran De censurar Tanto Ya que Twitter Dejó Bajó mucho La censura Una vez que Elon Musk Compró Twitter Si hay Demasiada censura Últimamente Bueno Canales como El de nosotros Que Nosotros sabemos Que no tenemos Mucho Gracias a ustedes Que nos ven Siempre tenemos Buenas visitas Pero podríamos Llegar mucho más lejos Si nos estuviéramos Tan bloqueados Por Youtube No por el algoritmo Sí Sino que también Por Youtube En general Que hace que Nuestros videos Simplemente No se muestre El canal Desde Lima Sandra Nos saluda Desde El Salvador Coralia Ese robot Todo compra Dice María Palacios Muchos creen Que es un robot Porque lo ha mostrado Elon Musk Ahí que Lo dibujan Como un robot Es un movimiento Robotizado Y todo Listo el mío Dice acá Teresita Excelente A todos los que nos están Ayudando con los likes Y compartiendo Para nosotros Siempre es muy importante Las imágenes Corresponden a los que Vienen llegando A Turquía Terremoto 6.0 A 10 kilómetros De profundidad Este es uno De los tantos Movimientos Que han ocurrido El día de hoy 5-2 Y 5-9 En México Y 5-9 En Afganistán Más la cantidad De cismos Que hemos mostrado Acá en el canal Que son importantes Así es Mucha censura Dice Teresita Si es verdad Hay mucha censura En las redes sociales Si es cierto Todo eso Tanta censura Que a veces Uno piensa Que puedo hacer De video Incluso censuran A veces Los nombres De los países A veces Difícil Colocar títulos Con los nombres De lugares Porque son censurados No sé Por qué motivo Será Pero muchas veces Pasa Que Hay censuras De parte De lo que es En sí En Youtube Cuando uno Trata de mostrar Estos terremotos Por ejemplo Muchas veces Posterior a las horas Que pasan Los videos Quedan censurados En muchas oportunidades Así que Los limitan También Les quitan La monetización Les quitan De todo Para que la gente No haga este tipo De videos En el fondo Es eso Ellos quieren Controlar La información Que Que se difunde Y la que no Claro Si a ellos les gusta La información Se va Se va a poder Visualizar Mucho Y si no Como que ponen Un freno Claro Ahí desde Curanilagüe Listo Mi like Dice Marisol Gracias Un freno Cuando Si es que No Borran De hecho El contenido Porque también Nos ha pasado Que nos han Borrado Algunos Videos Varios videos En realidad Nos han borrado Varios videos A nosotros Desde Perú También nos saluda Son geniales Dice Gladys Si nos ha tocado Que nos borran Muchos videos ¿En donde fue El 6 en México? Que fue En el mar Entonces probablemente No se sintió Mucho en tierra Pero fue En el mar Cerca de En Jalisco En Jalisco En la zona Del mar Jalisco Un 5.2 Y un 5.9 Sismos fuertes Pero en la zona Del mar No llega La gente Son movimientos Sin embargo Son sismos importantes Porque Jalisco Se está moviendo Mucho Hace bastante Tiempo La caída De rayos Que está Sorprendiendo A India Si tienes razón Muestran Lo que ellos Quieren Y tapan El dedo Con el sol Dice No El sol con un dedo Que es así Cónica Hay que salir también A mirar el cometa Acá en Chile Los que quieran Está Un poquito más alto Pero No es visible A simple vista Tienen que lanzar Una fotografía En teléfono Claro En el modo Pro O en el modo noche Ahí podrán Tal vez Observar el cometa A los que quieran Mirar Al famoso cometa Del siglo Que está Dando vueltas Por ahí Ayer logré tomar Una fotografía Con el teléfono Apareció Afortunadamente Logré verlo Pero a simple vista No se ve Simplemente con teléfono Se puede observar Sí Aquí Can 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 Nos dice Por eso Que los canales De TV Son Desinformantes Cuando vemos Personas Como ustedes Censuran Sí Bueno Muchos videos Que teníamos antes Fueron eliminados De nuestro De nuestro canal Nos llegaron avisos El video Fue eliminado Afortunadamente No nos castigaron Porque a veces Castigan a los canales Sí Los borraron Simplemente Los borraron Porque decían Que esos videos No eran para la comunidad Estaban No estaban de acuerdo Con los lineamientos O sea Con las cosas Que a ellos Sí les gustan La idea de nosotros Siempre es prepararlos A ustedes Para que estén atentos Con la energía Que va a migrar Como les dije Hacia los lugares Que mencioné Estén atentos Y también Estén pendientes De México Que se sigue moviendo Fuerte Así que estén Preparados ahí En México también Ciudad de México Se hundirá Están en una laguna Lo mismo que Nueva York Dice María Palacio Hemos hecho Hace tiempo atrás Sí Un video En donde Tocábamos El tema Del hundimiento Que se vive En Ciudad de México Claro Producto de los Microsismos De los sismos lentos También que se van ahí Que se va hundiendo Es una situación Que va Con el tiempo Cada vez Se va a ir hundiendo más Están en una especie De lago Entonces Eso se va hundiendo Los sismos lentos Son peligrosos Porque van derrumbando Casas Van lentamente Avanzando Aquí leyendo Los comentarios De nuestros amigos A ver si puedo Actualizar el chat Para poder leerlos Vayan por favor Compartiendo el video Para que llegue A más gente K.L. Cielo Compra YouTube No habrá censura Dice Garfield Sí O menos censura Por lo menos Esperemos Sí En realidad Para hacer Videos en YouTube Hay que Ingeniárselas Para que no Nos censuren Siempre tenemos Que buscar ahí Las formas Para llegar a ustedes Para contarles Las noticias Mostrarles Estas imágenes De tantas situaciones Que se viven A nivel general Que él lo compre YouTube Antes de las elecciones En USA Eso ayudaría Dicimos Bueno también Pueden informarse En X En estos momentos Donald Trump Dijo que también Le iba a dar un cargo Era un Maxi Salía Elegido Iba a trabajar Con él En su gobierno California Grandes Socavones Se tragan Casas Dice acá María Hemos mostrado Imágenes de eso También De las situaciones Que se viven En varios lugares Con Con estos Socavones Estamos dándote La noticia La información En vivo Y en directo Acá en KL Videos Mostrándote Los fuertes Terremotos Que han ocurrido En este día 5959 Y un 6 Así que Los que vienen Llegando recién Recuerden Que pueden Retroceder el video Para escuchar Toda la información La zona En que ocurrió En lo que ha pasado Con este terremoto Las advertencias Que hemos entregado Y todas las noticias Que hemos dado En este día Así que amigos Un abrazo muy grande Y ya nos veremos Con más noticias Porque vamos a tratar De sacar una foto Al cometa de nuevo A ver si podemos Obtenerla de mejor manera Así que estén Si vamos a tratar De ir a capturar Ese cometa Si ayer mostrábamos La luna Que tenía un círculo Muy raro Les comenté Vean el video Si no lo vieron Porque lo hicimos tarde Venía de una zona lejana Entonces Hicimos el video Tarde Si se lo perdieron Revisenlo Está en el video Anterior a este Y ahí también Sacamos esa imagen Que se ve Todo muy bien Todo muy bien